Andale compadre, ahí le quedamos con ese bonito tema, algo titulado, arringándamela para arriba con mucho gusto. Sale, hay órdenes de arriba, por allá para mi compa Lorenzo López, con muchos gustos, se la vamos a complacer, compadre, ya que sabemos que usted trae gustos, pero la de los meros buenos, esta es de las caras, compadre, porque la neta es de las más solicitadas, compadre, allá para que me la baile mi compa Lorenzo López, un saludo muy especial para Reina Martínez, sale, y se llama, la María Elena, primo. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Por siempre y siempre te amaré Por siempre tan bonita, por siempre tan preciosa Me siento muy feliz Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro Y siempre te amaré Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Te quiero a morrer en amor Nunca te voy a olvidar Cuidados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!